La primera lectura de hoy está tomada del capítulo octavo de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Al principio puede parecernos que el tema que desarrolla el apóstol en este capítulo es un asunto muy distante, algo que no tiene que ver con nosotros. Sucede que en aquella época algunos comerciantes tenían la costumbre de ofrecer su carne, es decir, la carne que iban a poner a la venta, digo mejor, ofrecerla a determinados dioses. Uno puede entender por qué ellos hacían eso. En una época en que no había verdaderos sistemas de refrigeración, la única manera de proteger la carne era salándola profusamente. Pero por supuesto, esto da un cierto tipo de carne con un cierto tipo de sabor. Entonces, si se quiere comer carne fresca, la única posibilidad es comer carne de animales que hayan sido sacrificados muy recientemente. Así que el comerciante se enfrenta a una disyuntiva. Por otro lado, si sacrifica pocos animales, entonces va a tener una venta muy pequeña y corre el riesgo de perder dinero que hubiera podido ganar. Por otro lado, si calcula mal y mata a muchos animales, si sacrifica a muchos animales, pues alguna parte de esa carne fresca o se va a perder o va a tocar venderla a muy distinto precio a través de un sistema como el de salarla. Así que el comerciante tenía que acertar en el carnicero, pues tenía que acertar en la cantidad de animales que sacrificaba y buscando ese acierto y buscando sobre todo que no se le quedara la carne a que ponía a la venta, una estrategia comprensible, reprobable, pero comprensible era esto de ofrecer la carne a los dioses. Por ejemplo, consagraban una oveja al dios Apolo, la sacrificaban con la esperanza de que toda esa carne que había sido ofrecida al dios Apolo se pudiera vender. Y la enseñanza de Apolo a este respecto es muy clara. Él dice, mire, el hecho de que la carne haya sido ofrecida a un ídolo no cambia las cosas, porque los ídolos no son nada. Es más poderosa la bendición que nosotros tenemos que cualquier, entre comillas, consagración o cualquier entrega que ellos quieran hacer a cualquier ídolo o a cualquier dios falso. Eso no cambia para nada las cosas. Esa es una parte de la enseñanza. Y yo creo que esto es muy importante, porque también en nuestra época hay veces que tenemos serias dudas sobre algunas empresas que quizás están apoyando cosas reprobables. No es fácil dar una norma general. Si uno sabe que directamente su dinero va a financiar algo que es contrario a la fe, por ejemplo, la destrucción de embriones, pues esa no es una buena idea. Para que veas cómo este es un tema actual, seguramente estás enterado de aquello que se ha llamado el Ice Bucket Challenge. Es decir, esa idea que ha sonado muy simpática y que se ha vuelto viral en las redes sociales de gente que toma un balde con agua y con hielo y se lo echa encima. Y por supuesto, eso es algo risible, algo simpático hasta cierto punto. Y a través de esa campaña se va difundiendo la idea de que hay que apoyar a una cierta empresa que trabaja, por ejemplo, por liberar a la humanidad del Parkinson y del Alzheimer y de otras enfermedades. El problema de esa empresa, que no la quiero mencionar aquí, es que esa empresa hace experimentos con embriones humanos y elimina embriones humanos. Entonces, si yo sé que esa empresa está eliminando embriones humanos, hacerle propaganda a lo del balde ese, el cubo ese de hielo, pues es una cosa que no es correcta. Realmente se puede cuestionar porque le estoy dando fuerza, le estoy dando financiación a una empresa que va a utilizar parte de ese dinero para destruir vidas humanas completamente inocentes. Fíjate cómo sí tiene una relación esto de que nos dice el apóstol San Pablo. Pero es muy difícil saber, en ciertos casos es muy difícil saber en dónde están empresas que sean como inmaculadas en sus inversiones. Es muy difícil saberlo. Y en ese sentido, lo que en aquella época de Pablo era el dar carne a los ídolos, hoy podríamos compararlo con el darle utilidades a muchos proyectos que son contrarios a la fe en Dios o contrarios a la iglesia. Pero como uno no puede sustraerse completamente de todo, también Pablo nos invita a que nosotros maduremos y nos demos cuenta que la fuerza de nuestra oración no cae en el vacío. Y nos demos cuenta de que hay que tener ciertas provisiones razonables, pero no podemos vivir en pánico, ni mucho menos podemos creer que cualquier cosa nos va a contaminar de fuerzas oscuras y que entonces se van a perder las bendiciones que Dios quería para nosotros. Recordemos lo que también dice la primera carta de Juan, el que está en nosotros es mucho más fuerte que el que pretende obrar en el mundo.